Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Bombergrounds y en el vídeo de hoy vamos a hacer un gran reto Bueno chicos, y en el vídeo de hoy el reto que vamos a hacer va a ser el de solo matar con el bate No vale utilizar las bombas para nada, como ya os digo Y el segundo reto, vale, que como ya os digo, haré un segundo vídeo, será matando solo a bombas No podríamos utilizar lo que viene siendo el bate, en este vídeo solamente es a bate Vamos a ver cuantas veces podemos ganar, la verdad, le quiero dar bastante cañita Y como ya os digo, me gustaría ganar partidas jugando solo con el bate Porque la verdad que desde mi punto de vista, no he jugado todo el rato siempre con el bate Porque más que nada el bate como que lo veo un poquito sucio, no lo voy a negar No lo voy a negar, que es un poquito como sucio realmente, ¿no? Pero mola bastante porque teniendo en cuenta, yo al principio cuando estuve jugando no sabía nada literalmente de lo del bate Lo que pasa que me lo estuvisteis explicando en el directo de ayer Entonces, pues... Eh, perdón, espérate, a ver Buah, 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 buah la que me acabo de llevar La acabo de liar, la acabo de liar en la primera partida, voy a quitarle el volumen La acabo de liar en la primera partida lanzando la bomba cuando no debo de lanzar bomba, ¿vale? Bomba no puedo lanzar, no puedo lanzar bomba Perdonadme chicos, perdonadme, me he equivocado Madre mía, que grande soy No puedo lanzar bomba y cojo y pongo la bomba Madre mía, nada más empezar, es que es complicado Porque yo cada vez que estoy jugando siempre estoy con el bate Y con la bomba, entonces teniendo en cuenta que ahora me tengo que acostumbrar Solamente a darle con el bate y va a ser un poquito complicado Pero espero acostumbrarme, ¿vale? A partir de ahora no le puedo dar A ver Eh, buscaré estrellas de otra forma porque si no Venga, tres, dos, vámonos Uno, perfecto Me cago Suprima Vale, voy a pegar el bate Uy, vale Uff Vale, daros cuenta que yo el bate, la de esto no lo estoy utilizando Tengo que tener bastante cuidado, me tengo que concentrar bastante Ostias Joder Joder Vale Es grandecito el bicho este, eh Tenemos que tener Cuidado a ver, es que me puedo cargar, tío Es que me, me, se me está Complicando No me lo creo, no le he dado, tío No le he dado, pero si le había dado, tío Si estaba a puntito, no me lo puedo creer Es que no me van a dar muchísimas experiencias Creo desde mi punto de vista No me deberían de dar mucha experiencia Porque tener en cuenta de que Es que no estoy haciendo nada Es que no he hecho nada en la partida No he hecho nada, madre mía Ahora el MadMaking, daros cuenta de que carga mucho más rápido Antes tardaba muchísimo más Pero ahora, desde luego, no tarda tanto como antes Como ya os he dicho, el juego lo están Pues están, eh Que los errores y tal lo están solucionando lo antes posible Por eso, cualquier problema Reportarlo, que lo solucionarán Vale, chicos Vamos a ver la siguiente partida Vamos a ver lo que podemos hacer en esta partida Yo espero, por favor Tío, y quiero ganar una, aunque sea A ver Es que es complicado realmente Solo combate No, no puedo Hostias Madre mía Yo no acabo de ver a un chaval más tonto de mi vida Como burro, ¿no? Vale Vale Daros cuenta de que yo bombas no estoy lanzando Vale 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 Un momento Si yo me pongo aquí A mí me ve alguien aquí Sí, como tal Sí me ve, ¿no? Sí, vale Quiero intentar Tengo a lo mejor escuela Uh, a ver este tío Pa' tu casa Acabo de volar Lo que me habéis dicho mucho Por cierto, que os lo he preguntado Ha sido el hecho de que Si tú eres más grande Y el otro eres más chico Pero el chico te date con el bate ¿Te mata? Me habéis dicho que sí Realmente eso no lo debería yo Yo no le vería mucha lógica Porque realmente eres grande No te debería de dar dos toques Realmente Pero Cuidado Uff A ver a quién le pego en el bate Uff Este tío Este tío corre mucho Por aquí Dable kill Eh, bueno Pues nada Nos está costando muchísimo Lo del batecito, eh Nos está costando bastante El batecito Me cago en su madre En su tío Y en su apuero Es que jugando solo a bate Es bastante complicado No lo voy a negar, chicos Es muy, pero que muy complicado Jugar solo a bate Así que estamos intentando ganar La cuestión es intentarlo Por lo menos A ver Y después solo a bombas Me va a costar también Es que yo Yo suelo jugar al principio Con bombas Y después al final Cuando el cuadrado es chico Pues combate, ¿no? Pero es que en este caso No puedo utilizar nada de bombas Entonces es muy complicado A ver Cuidadito Voy a cargar ya el bate Para tu casa Intentar jugar Vale Que miedo me está dando esa bomba Madre mía Mira, estrellita Vale Buena Me cago en su tío Chaval Tío, pero ¿Por qué lo tienen tan cuadrado? Macho Lo de las bombas Tío No me lo puedo creer Tío Lo tenéis ya Es que la gente Lo tiene ya súper cuadrado Como se nota que son gente Que ya lleva bastante tiempo jugando Macho Madre mía Parece que están jugando todo el día No me lo puedo creer Tío Ha cuadrado la línea No me lo puedo creer Tío Es que es complicado tío Ya nivel 13 además Ya la cosa es bastante Nivel 13 o 12 Ya no sé ni qué nivel estoy Madre mía A ver Vamos a darte cañita Vamos a ver si podemos ganar Aunque sea una tío Solo pido eso Ganar una Con una me conformo A ver No sé lo que voy a hacer No al principio Al principio lo que voy a hacer Es robar Puntisito Vale Uy Casi 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 lo dejo croqui ahí Casi se mata el mismo Es lo más gracioso del mundo Pa casa vale Lo que voy a hacer Es jugar un poquito táctico En el hecho de que No voy a estar todo el rato Con el bate Lo que voy a hacer es Noquearlo Para que No se ponga tan pesa la gente ¿Sabes? Joder Pero es tonto ese tío Ese tío es tonto Pero por qué me pone tantas bombas Tío Macho esto de lo del bate Me está poniendo ya Histérico Uy Tío esto Esto de lo del bate En qué momento Se me ocurrió a mí Así este Este vídeo En qué momento Madre mía Solo a bate Chaval Tío tengo que ganar una Aunque sea macho Porque es que ya No puede ser Tengo que ganar una Es que obligado Tengo que ganar una partida No puede ser Esto no se puede quedar así Chicos A ver Esto no se puede quedar así No puede ser Vale Vamos a darle por aquí Vale Cuidadito Te ha matado el sol Que chaval más tonto en la vida Se ha puesto el escudo Voy a esperarlo Voy a esperarlo Tiene el escudo Tiene el escudo Si le doy No le afecta Creo Míralo Para tu casa Venga Vámonos Pero que no quiero bombas Pesados Madre mía Estoy intentándonos Coger bombas Y Vale No me lo puedo Creer Uff Voy a correr A correr Uff Estrellas Vale A ver La voy a pillar La voy a pillar Antes que separe Vale Vale Uff Que de bombas Madre mía Chaval Y yo que no puedo lanzar Bombas Estoy más Jodido Estoy super jodido Cuidadito Vale Vale Por lo menos Estoy hablando más que antes Vale Que cabeza tiene este Joder Cuidadito Aquí no me debería de dar Oh Oh No Me cago en todo No puedo creer Me he cagado en grande Tío Y me ha matado uno Que es muy chico Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esta partida estaba ganada Tío Esta partida estaba ganada No me lo puedo creer Bro No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Estaba ganadísima Esta partida Tío Ya era un cabezón Ya era uno grande Tío No me lo puedo creer Bro No me lo puedo creer Tío Vamos a darle otra más Uff Casi Casi A ver He quedado tercero Me vale Me vale Porque los demás puestos Eran Eran bastante Puestos Así que Vamos a ver si viene mejor Vamos a ver esta partida Ya más o menos sé Cómo jugar con el bate Si lanzar bombas Vale Que el hecho está Pues acercarme a la gente Tal Noquearlo un poquito Mira por ejemplo Una estrellita Uff Aquí una estrellita Me la llevo Pa' ti Te lo regalo Crack Uy se mata Madre mía Que chavo Que grande Y encima partió lo del escudo Daros cuenta Que yo le he lanzado bombas Me la he lanzado Vale Se le va a acabar El Guau Pero es que va a correr Como su Como nunca ha ocurrido Su vida Chaval Joder Que pesado No me lo puedo creer No me lo puedo creer I'm flipping Estoy flipando Chicos Voy a dejarlo por aquí Vale Voy a dejar por aquí Este vídeo Recuerdo Si queréis Una segunda parte Solo a bombas Dejar un pedazo de like Que se agradecería bastante Así que nada chicos Muchísimas gracias A todos los que habéis estado En este vídeo Recuerdo like Suscripción Se agradece bastante Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós